En relación a este tema y para ampliar un poco más esta denuncia, estamos en comunicación telefónica con el Secretario de Derechos Humanos, Guido Carlotto. ¿Qué tal, Secretario? Muchísimas gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, ¿cómo se encuentra esta situación en estos momentos, la denuncia esta que ha realizado la Comisión Provincial? Sí. Bueno, ahí yo estaba escuchando recién declaraciones de Alejandro Mosquera. Bueno, evidentemente sí, fue así. Él me lo comunicó personalmente en una reunión que tuvimos en Capital por otra cuestión sobre esta situación y, bueno, presentaron la denuncia. Y, bueno, nosotros inmediatamente lo que hicimos es hablar con asuntos internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Previamente con el Ministro Casal yo le comenté esto, me dijo, bueno, que procedamos inmediatamente. Hablé con Viviana Sidiac con asuntos internos y qué es lo que hicimos. Secuestramos, pedimos el secuestro de los libros donde llevan todos los movimientos de la comisaría, sobre todo de ese día, para ver quiénes eran los responsables, quién estaba a cargo, quién era en el servicio de calle, etc. Y como resultado de ese accionar bastante rápido, en principio se separó a dos policías que están claramente implicados en esta violación. Y hoy estaría declarando, le pedí a la Comisión de la Memoria que por favor hiciera eso, declarando este compasso en asuntos internos de la policía, a ver si existen más policías involucrados en esto para hacer el mismo procedimiento de separarlos de la fuerza como forma preventiva y después, obviamente que en el juicio y todo el proceso que siga, aplicar toda la rigurosidad de la ley y todas las políticas que para nosotros, como decía Alejandro Mosquera, son aberrantes y que no vamos a permitir bajo ningún punto de vista. Este joven que fue víctima del hecho, ¿pertenece a la Comisión por la Memoria? Sí, sí, me dijo Alejandro que sí, que es un trabajador de ellos. ¿Y él cuando anunció a los efectivos policiales de esto, qué sucedió? ¿O no anunció de esto? Bueno, bueno, según la denuncia, digamos, yo tengo, tuve acceso a la denuncia, él como tardó en identificar por un control policial que hacen enverizos con los taxistas por problemas de robo, en medio de la policía se puso en esta situación de violencia. Él inmediatamente dijo, mira, hasta que encuentre el documento, les quiero decir que pertenezco a la Comisión Provincial de la Memoria y parece que, bueno, esto generó, en principio, según la denuncia, como un enojo más fuerte, digamos, en los policías que lo trataron mal por pertenecer a esto, lo cual genera en nosotros, obviamente, que sea mucho más grave, porque, imagínense, si a un ciudadano común le hacen eso, si a uno que se identifica, mejor, se la agarra de esa forma, imaginemos lo que le puede pasar a cualquier pibe ciudadano común, ¿no es cierto?, que no pertenece a ningún organismo ni en nada que se le parezca. O sea, es muy grave el tema, muy grave, por eso hemos tomado cartas en el asunto de forma inmediata, ¿no? Claro, llama la atención que habiendo identificado C, justo, primero llama la atención y es aberrante lo que sucede, ¿no?, este abuso de poder, y ahora llama aún más la atención que, habiéndose identificado como parte de la comisión, el ensañamiento supuestamente haya sido más. Sí, te escucho un poquito cortado, mirá, este momento, porque estoy viajando, pero si me repetís, a ver... Es aberrante lo que sucedió, lo que le puede suceder a cualquier ciudadano, pero llama la atención que este chico, habiéndose identificado como parte de la comisión, el ensañamiento supuestamente haya sido aún mayor. Hola, lo perdimos. Bueno, se cortó la comunicación. El secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Lidio Carlotto, estaba viajando, según lo que nos indicaba, y brindaba más detalles en relación a este abuso de poder denunciado en una unidad penitenciaria. De Berisso, luego, por supuesto, en las otras ediciones vamos a estar ampliando esta información.